¡Vos, gracias! Ahí estamos, y la están viendo detrás de mí. Ya vamos a entrar en contacto con ella en Alemania, en la ciudad de Bonn, en la Pre-Cop 28, con ustedes, Taiga de Alara. ¡Vamos, Taís! ¿Cuándo, Taís? Me gusta que estaban bien, me estaban notando, me había olvidado que era el Día del Padre, así que gracias por informarme, así que mando un mensaje. Cuando sea, me había olvidado. Pero no este fin de semana, el próximo, Taís. El otro. Claro. Sí, 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 pero yo sigo de gira internacional aún. Entonces, nada, gracias por el dato. Mientras no se escuchaba. Bueno, y escuchaba también que hoy, de hecho, a la mañana, hablaba con los productores del canal y me decían, acá hay 23 grados, y literal miré mi aplicación, y acá también, en Bonn, Alemania, había 23 grados, ¿no? Lo cual, se supone que por la estacionalidad en Buenos Aires tendría que haber otra temperatura, y acá, te diría que anticipa que el verano europeo va a ser caluroso. Y, bueno, a ver, Nacho, que yo sé que te viene interesando este tema de conflicto de intereses. ¿Te acordás lo que hablábamos el miércoles, que toda la expectativa estaba puesta en lo que iba a ser la presencia del presidente de la próxima COP28, quien vemos ahí en pantalla, Sultán Al-Jaber? ¿Por qué? Porque él no solo ahora, desde hace unos meses, tiene esta designación de ser la persona que se va a ocupar de organizar el trabajo de las negociaciones, de la próxima conferencia climática, sino que, al mismo tiempo, en sus roles, en Emiratos Árabes, no solo tiene todo un historial y experiencia de trabajo en la industria de los combustibles fósiles, sino que continúa siendo el director de la Compañía Estatal de Petróleo de Emiratos Árabes Unidos. Recordemos, explotación de petróleo, combustible fósil, genera emisiones, contribuye al cambio climático y él, a su vez, tiene que trabajar en el espacio donde se tiene que avanzar en la acción frente al cambio climático. De ahí que está el conflicto de intereses. Ayer se hizo presente en una única jornada, son dos semanas de esta conferencia previa a la COP28 y él solo estuvo ayer y fue, no sé si bien recibido, vamos a decirlo, por la sociedad civil, pero hubo distintas acciones que se realizaron a lo largo del día, sobre todo con foco en este reclamo de trabajar en la acción climática para definitivamente acelerar lo que es la disminución, hasta llegar a una eliminación de combustibles fósiles. Tenemos para ver algunas imágenes de lo que fueron, ¿no? Algunas de esas acciones que se realizaron aquí en el predio de la convención en Bonn. A ver, a ver... Sí, ahí Nacho, ahí Nacho explicarte que, bueno, ese es el predio, ¿no? Es la otra parte que estaría aquí a mi izquierda, pero eso es lo interesante que ocurrió. Él justo pasó delante de lo que era una de las acciones, se quedó, como ahí están viendo, mirando los carteles de reclamo con foco en esto, terminar con los combustibles fósiles. Él tuvo una interacción de diálogo con los representantes de la sociedad civil y cuando ya se estaba yendo, ellos ahí empezaron, ¿no?, con este cántico de reclamo. Y ahí esa foto que están viendo es él tomando un café con un pretzel, dato de color, y detrás lo que era la bandera que estuvo todo el día acá colgada que decía terminar con los combustibles fósiles. Dato no menor, Nacho. Todas esas acciones, el colgar la bandera, es bajo autorización de Naciones Unidas. O sea, cualquier acción que se haga en este espacio tuvo que haber sido previamente consultada con Naciones Unidas. Con lo cual fueron todas acciones que estuvieron, ¿no?, que tuvieron este tipo de autorización. Habló de combustibles fósiles él, en lo que fue una recepción que realizó a puertas cerradas con las distintas delegaciones y otros participantes de la conferencia, dijo que, digamos, la disminución de los combustibles fósiles iba a ser inevitable, pero esto hay que tener en cuenta que lo que pide la sociedad civil es algo de que, bueno, que se vea plasmado después en los papeles y en el proceso de toma de decisiones. Me gustó que un representante hoy en conferencia de prensa, que es un hombre que viene hace mucho tiempo siguiendo las negociaciones climáticas, dijo, bueno, lo que vimos ayer es cuando uno empieza en Alcohólicos Anónimos, en donde reconoció el problema, que es que hay que reducir. Dijo, ahora lo que tenemos que ver es, bueno, cuáles son las acciones que se van a tomar, ¿no?, frente a ese problema. Y allí es donde está entonces la exigencia por parte de la sociedad civil, en lo que se ve en definitiva como una COP, que va a ser muy difícil por esto, por el conflicto de intereses que representa la persona elegida, ¿no?, para la presidencia. Taís, esta parada del presidente de la COP28 delante de una de las acciones, es una venta de humo, desde tu punto de vista, sus asesores le dijeron, pará, quédate unos segundos en señal de respeto, si alguien te pregunta algo, responde, le estamos trabajando, digo, es una parada espontánea, ¿cómo lo viste vos? Yo creo que a diferencia de Egipto, en donde todo fue muy desprolijo, como habíamos visto, ¿se acuerdan que yo en Egipto, o sea, si ha sido una salida en vivo como estoy haciendo ahora, tenía cinco hombres que teóricamente eran technical support, o sea, que estaban dando ayuda técnica y en realidad era intimidación y estaban escuchando, ahí fue desprolijo. En Emiratos Árabes Unidos les importa mucho lo que es la imagen, entonces todo está fríamente calculado y ayer eso se podía ver, incluso el hecho de que estaba ahí tomando un café como cualquier otro participante de la COP, pero con gente de seguridad alrededor, es también como, bueno, quizás intentar acercarse, ¿no?, a lo que son los participantes, pero sabiendo la dificultad que hay y por eso siendo escoltado. Yo recuerdo que en otras COPs hubo presidentes que no tenían la seguridad que tiene Al-Jaber. En este caso puntual creo que fue casualidad que él pasó ahí, definitivamente debe haber habido alguna indicación de, bueno, por lo menos pararse, pero no ni siquiera, ¿no?, comunicarse. Y sí lo que te podría decir, está todo tan fríamente calculado que lo que más le preocupa es el tema de la prensa. Ayer no hubo ninguna oportunidad de conferencia de prensa, no hay respuesta a los pedidos que estamos haciendo para poder hacer algunas entrevistas, aunque sea de algunos minutos. Él participó en un plenario de juventud, en donde literal la característica era que el plenario era abierto al público excepto los medios de comunicación. Entonces ahí es donde también nosotros desde la prensa vemos como esta dificultad, porque en definitiva nosotros estamos acá también para que haya transparencia en el proceso. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, todo va a estar fríamente calculado en la próxima COP y ahí es donde vamos a tener que tener también mucho cuidado, porque van a estar preparados para eso. Taís, por último, mañana habrá más actividades previstas, ¿hay algún cordón cultural que se ate a la COP? ¿Hay algún, digo, ponele, estoy tratando de decir, mirá, mañana a la tarde hay un show de bandas pro cambio climático, ¿o hay algún evento cultural que esté paralelo a esta reunión? ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Es libre? Bueno, no, a ver, sí. Esta reunión es preparatoria, son dos semanas, se extiende hasta el jueves 15 de la próxima semana. Mañana, sábado, hay actividades, quizás con la misma intensidad de la semana, pero hay. El domingo sí, es un día de descanso, lo cual no quiere decir que haya quizás algunas reuniones entre delegaciones, pero después actividades, o sea, estas reuniones son mucho más tranquilas en cuanto al trabajo de lo que es una COP y siempre, digamos, después de las 18K o hay alguna recepción o hay algún evento, así que eso ha habido a lo largo de la semana. Lo que hay hoy es expectativa que ocurra en una hora, a las 5 de la tarde aquí de Bonn, va a estar lo que es la acción que ocurre todos los viernes, el Fridays for Future de Bonn, pero al cual hoy se van a sumar las otras organizaciones que están. Y en línea con eso, hoy ocurrió algo importante con la noticia con la que nos despertamos, porque hoy fue el último school strike, digamos, la última protesta escolar de Greta Thunberg. ¿Por qué? Porque se recibió Greta Thunberg, básicamente, o sea, terminó el colegio, con lo cual ella lo que dijo, ahí estamos viendo el tweet, en donde hizo un hilo muy interesante, reflexionando lo que fueron todos estos años. Bueno, recordemos que ella empezó solita, ¿no?, a no ir al colegio, a protestar en decir, bueno, no puedo ir al colegio, porque qué sentido tiene estudiar si los líderes no están tomando las decisiones para que yo tenga un futuro mejor. Empezó en agosto de 2018. De ahí ahora fueron 241 semanas, incluso en la pandemia, de manera online y desde la casa, que ella estuvo protestando todos los viernes. Y, bueno, notó lo que vimos, ¿no?, cómo revolucionó eso al mundo y cómo hizo que muchos jóvenes se sumaran, ¿no?, o que resignificaron un poco también lo que fue el movimiento juvenil alrededor del mundo. Aclaró, obviamente, que esta es su última protesta escolar, pero que ella va a seguir, obviamente, protestando, pero ya ahora no, desde el espacio de lo que es la escuela. Así que no quería tampoco dejar de compartir eso, porque, en definitiva, muchos también de los jóvenes que vemos en este espacio y que vamos a ver en la COP, encontraron en Greta como una imitación o referencia o como un llamado también, ¿no?, a involucrarse en estos espacios. Taís, beso enorme, que tengas un gran fin de semana. No te olvides de los chocolates orgánicos para cuando vuelvas. No, 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 no. Y seguí con el té, que vos todavía estás mal, yo ya mejoré un poco de la voz. Ahí estamos. Taís, beso enorme. Taís, que tengas un lindo fin de semana. Otro para ustedes, gracias. Muchísimas gracias.